¿Y cuál es la fuente de la prosperidad para los acuarianos? La libertad. Un acuariano esclavizado a sus pasiones, a sus vicios, a sus faltas o a su trabajo, no puede ser próspero. Es la libertad de elegir lo que quiere ser. A lo mejor acuario decide que quiere ser empleado, está muy bien. A lo mejor acuario decide que quiere manejar sus propios negocios, también está muy bien. Es la libertad lo que vuelve a los acuarianos próspero. La libertad de decidir cómo me gano mi dinero. Traje al ángel del trono. Los ángeles del trono que están al lado de Dios. Nada menos, nada menos para los acuarios. Unos ángeles que se nutren de la fuerza de Dios. Porque fue Dios el que te hizo libre, querido acuario. No claudiques tu libertad y obtendrás prosperidad.